Sao Paulo, Brasil. Las autoridades en Brasil investigan la esterilización ordenada por un tribunal de una mujer con ocho hijos, para determinar si violó la ley que prohíbe esos procedimientos médicos. La oficina del inspector del Departamento de Justicia del Estado de Sao Paulo confirmó el jueves la investigación, pero no dio detalles porque el caso está sellado. Reportes de la prensa local dijeron que la mujer fue arrestada por cargos de narcotráfico en noviembre. Los fiscales entonces presentaron una solicitud a la corte para que fuese esterilizada. La operación se realizó en febrero luego de que el juez la autorizara. Fototemática, pixabay.com, expertos legales dicen que la esterilización de mujeres está prohibida a menos que sea absolutamente necesaria, reportó el periódico Folla DS. Paulo, en esta nota, Brasil Sao Paulo Investigación Tribunal Esterilización.